todo esto acaba de pasar para allí y ahora se acerca otra por ahí está yendo como así y allí van a ver muchos blogs de interior ahora mismo porque la que va a caer ahí corrijo ahí está cayendo la que va a caer aquí toda esa cortina va a venir en minutos ves todo esto todo esto está así porque le hice una foto porque ya he vendido la moto si al final la he vendido tenía las dudas pero como ya me he comprado la misma pero para motocross esta se va a quedar pillando polvo donde será me sabía mal tenerla abandonada porque es que la iba a abandonar segurísimo si yo tengo la de motocross que es para saltar y trinchar la esta no la iba a usar esta está más guay para realmente está a mí me flipa mucho montar supermotor y para calle pero en barcelona es horrible y el chaval que se la queda mira todo lo que le incluye todo el kit de plásticos de serie el guardabarros negro que modifique otro guardabarros naranja que también modifique para cuando la tenía naranja el faro bueno eso es el original luego los cubre manetas que bueno ese es de original el manillar original porque le incluyo el fatbar que pille de rental la pata modificada para supermotor una cadena para cuando la pase a supermotor no tener que cortar esa entonces es como un kit de kit iphone más fácil todo el manual de instrucciones y todo el kit de la itv que esto esto es asqueroso la de cosas que te ponen que ni siquiera te lo instalan cuando te la venden porque es horrible y esto hasta hasta ktm le da vergüenza montarte esto y aquí bueno esto sería todo un poco y aquí las dos ruedas de supermotor que están brutales y la moto está tan nueva o sea cualquiera que haya hecho en duro sabe que siempre bueno en duro motocross siempre acaba un poco de tierra por ahí no pues es que no hay ni tierra es que no ha llegado a ni mancharse eso de tierra es increíble es esto es un chollo de moto ya te lo puedo bien asegurar esta moto la vendí literalmente con una foto que busqué por mi carrete del móvil colgué una foto esta foto en instagram y en el sofá mismo me da mucha pereza es que me da una pereza vender cosas es es horrible toda la gestión de ponerlo a la venta venga las ofertas y tal y cual me da muchísima pereza entonces dije mira este precio todas estas cosas y que le interese esto es lo que hay bueno me cayeron una de bueno de interesados increíble y no esperaba tantos la verdad porque que una 500 una ktm de enduro supermotor y tal pues no es un público muy común es más fácil encontrar a alguien que quiera una temax o una scooter no pero hostia me caí en una de interesados y al final tuve que hacer una criba y tire por uno que es de alicante y que se llama hugo tocayo ahí y decidí este porque porque pensé digo mira si escojo a uno de barcelona y lo siento mucho si estás interesado y eres de barcelona hay mucho pesado que quiere probar las cosas y luego al final no lo quieren y nada y digo me voy a evitar pesados si si empiezo a elegir a probar con gente de fuera entonces acepté el mensaje privado por instagram y nada me hizo la paga y señal le enseñe todo como estaba un poco sin fotos y tal y buena es que las puedes ver en el canal y nada y ahora estoy a la espera a que venga a recogerla porque con la movida del virus y tal pues 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 no se puede pero hugo aquí está todo ya listo listo para recoger y está el pelo además le hice una limpieza a fondo con esponjita y todo que bueno no requería mucho por eso hice esponjita y todo porque es que no hacía mucha falta pero pero bueno ya está todo listo para que te la lleves y básicamente lo que acabas de ver soldando es lo que será el nuevo cartel de piranoid que es desplegado desmontado explotado es básicamente esto estos son los planos para mandarlo a cortar todo el hierro y así ha quedado como puedes ver es sólido de la hostia y aquí estos detalles a mí me encantan rollo muy industrial que en principio iba a ir con arandela pero no hace falta entonces se soportará todo el frame todo el cuadro del cartel se soportará con dos tornillos y por dentro irá con un sistema de seguridad para que nadie lo pueda sacar pero pero bueno me mola bastante como ha quedado este fan se lo ha currado con el welding esto es el nuevo kit para la moto que me tiene que llegar que es la nueva ktm y este es el nuevo kit que le hecho con el rollo sigue siendo piranoid y el modelo número 2 porque la 1 se la queda el otro hugo y bueno este es un diseño un poco actualizado con las placas bueno estas los dorsales en gris y unos cuantos detalles más no pero lo importante de este kit es el añadido de este nuevo logo o más bien aquí se ve mejor este nuevo logo que en principio más o menos será este color este es el nuevo logo o la nueva imagen del del proyecto del nuevo proyecto no nueva imagen porque obviamente es una imagen del nuevo proyecto pero básicamente es de este pues el logotipo este significa breakers y básicamente una explicación rápida rápida es que esto es un cerebro esto otro están conectados y esto es el soporte estos son los detalles estéticos equilibradores y bueno este es el concepto más básico y bueno este es el logo principal que viene a ser así pero aquí un poco las variaciones a modo de sticker para ver las posibilidades que tiene el logotipo que son bastantes la verdad el proyecto de breakers te hago un breve resumen porque algo más extenso ya lo haré más adelante breakers significa como creadores de cerebros cerebreadores no y el concepto consiste en que cada breaker tendrá su brain pack o tendrá sus brain packs entonces es gente creadora de cerebros de los cuales tú te puedes beneficiar es decir si alguien sabe mucho de algo de por ejemplo yo de fabricar en china o de fabricar a distancia puedo hacer unos paquetes unos brain packs explicando exactamente cómo lo hago yo y cómo me sale bien y cómo me ha salido mal porque es muy importante ese tipo de conocimiento es clave sobre todo el cómo me ha salido mal yo considero que es uno de los puntos más fuertes entonces con estos paquetes por un precio reducido puedes adquirir un conocimiento super valioso en un momento sería como una especie de mentor yendo directo al grano entonces breakers no trata de cursos o profesores alumnos pese a que se parecerá mucho a cursos porque habrán conocimientos y brain packs que estarán un poco más enfocados al step by step se trata de que la gente con conocimiento potente en cualquier ámbito pueda rentabilizarlo y de forma muy eficiente y no requiere ser profesor pero para todo eso habrán unos guidelines unas bueno unas guías para que la gente que no sepa explicarlo puede ser que sepa mucho de algo pero no tengan idea de cómo enseñarlo cómo explicarlo pues estas guías ayudarán a toda esta gente a explicarlo lo mejor posible para que puedan vender sus brain packs entonces es un concepto un poco diferente a los cursos ya las clases pero yo considero que es más valioso porque también entrarán otro otro tipo de contenido como entrevistas interesantes no se va realmente conocimiento es que tampoco sé si puedo hablar mucho más por una cuestión de que hay algunos puntos que no los tenemos claros pero pero bueno yo lo comento lo dejo en el aire y a ver si sale o no sale pero lo que está clarísimo es que vamos a sacar estos paquetes de conocimiento y no sólo yo habrá muchísima más gente ya hemos contactado con bastantes y bueno estos sacarán sus paquetes y es una forma de gente que tiene conocimiento muy valioso no se desperdicie en él en el olvido o sólo en esa persona por una cuestión de que no le vaya a rentar no lo vaya a rentabilizar en youtube porque hay mucha gente que tiene canales de youtube gente que tampoco los tiene que no hacen este conocimiento en youtube una porque no da no se rentabiliza muy bien y otra porque quien no tiene un canal de youtube pues menos lo va a hacer por esto no lo cual admiro mucho la gente que hace tutoriales en youtube porque la apuesta es arriesgada entonces bueno no sé si lo has entendido bien el concepto pero es bastante simple y está muy enfocado a que el conocimiento se catapulte de una forma brutal y que y que bueno se expanda lo máximo posible entonces nosotros como plataforma potenciaremos y ayudaremos al máximo para que estos brain cares puedan sacar los máximos brain packs posibles y rentabilizarlos y ese es el proyecto es bastante ambicioso nos mola mucho estamos muy motivados y la imagen de brain cares ya ves que sigue un una línea un poco diferente bueno sigue mi estilo porque al final lo he diseñado yo pero pero ya verás ya verás va a evolucionar bastante guay y nada ese es el proyecto en resumen que que no paramos quietos y este proyecto es un proyecto que a mí me hubiera gustado que existiese para consumirlo porque consumiría experiencia por un tubo de mucha gente que haya hecho cosas que yo que que yo he querido hacer y a mí me han llevado pues bueno picar piedra picar puerta y meterme unas cuantas talegas sabes el blog del triple anterior pues talegas tipo en el triple en el mundo de los business me he pegado bastante guapas donde es básicamente los brain packs van a ser algo muy clave para gente que quiera ir como por la vía rápida de aprender algo que me voy más por las ramas que un mono entonces espero que te haya gustado este blog que que te que te mole el proyecto y escribe en los comentarios a ver qué opinas que brain packs podría sacar y sobre todo suscríbete para ver más más blogs y nada nos vemos en el siguiente blog que espero que sea en breves porque ya estoy intentando cumplir el blog semanal y lo más seguro es que en el siguiente blog esté mi nuevo voto que no puedo esperar pues ya me encargado los plásticos y estoy encargando los adhesivos así que bueno nos vemos en el siguiente blog